Con el fin de que la localidad luzca con total esplendor durante la celebración de la festividad de la patrona, la Virgen de Gracia, desde el Área Municipal de Servicios Operativos se ha trabajado para que todo esté a punto. El entorno de la parroquia, así como los barrios a los que acudirá la Virgen, han centralizado los trabajos. Allí nos concentramos en trabajar tanto en el propio barrio como en todo el recorrido donde se va a producir el traslado profesional de la imagen y ahí nos encontramos ahora mismo trabajando en esa fase, ya hoy es el día en el que empiezan los traslados y nos encontramos ya terminando de dar los últimos apuntes. Todo el ramo del Área de Servicios Operativos se ha volcado para tenerlo todo a punto en estos días grandes para todo el municipio. Prácticamente como digo todas las áreas, especialmente jardinería y pintura, por adecentar un poco la zona, obras también se concentra un poco en trabajar en las áreas que he mencionado con anterioridad y nos encontramos ahora mismo pues como digo terminando los últimos detalles y haciendo que todo esté en muy buenas condiciones para la llegada de la fiesta. Asimismo desde el Ayuntamiento se invita a todos los vecinos a que participen en una actividad tan entrañable que a una fe y tradición en torno a la imagen de la patrona. Aprovechar desde el Ayuntamiento para realizar también esa invitación. La Hermandad de la Virgen de Gracia lleva ya bastante tiempo preparando este evento. El Ayuntamiento siempre tiene bien colaborar con ellos en la medida en la que se los solicitan y seguimos en la línea colaborando con ellos. Por tanto también nos sentimos muy partícipes de estas fiestas de la patrona de la Oriniel Grande y por tanto pues como no queremos que todos los vecinos participen. Estos trabajos por todo el recorrido que realizará la patrona ayudarán a que su festividad se desarrolle con total brillantez.